En conferencia de prensa, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, anunció las acciones que se están implementando a fin de garantizar la seguridad en los exteriores del gran mercado mayorista de Lima y lograr que su impacto sea positivo para los vecinos de Santa Anita. Pero ¿qué teníamos que hacer con la alcaldesa? Teníamos que preocuparnos de dos aspectos centrales. Uno, el que tiene que ver con la seguridad, como muy bien han dicho Leonor. Se están estableciendo y construyendo a más tardar en un mes y medio tres puestos de auxilio rápido en los contornos y en el perímetro del mercado mayorista de Santa Anita hacia afuera, con cámaras de seguridad y con el personal suficiente para que puedan tener toda la seguridad, no solamente dentro, sino en los exteriores. Esto era fundamental, era central, este es un acuerdo y esto le vengo a decir, ya está, en un mes y medio estarán listos. Segundo, hemos nombrado como jefe de seguridad de Santa Anita al comandante Giraldo, hasta ahora jefe de nuestro serenazgo de Lima por la importancia que tiene el dar seguridad interna y la coordinación con la seguridad externa. Quiere decir que con el comandante Oscar Moreno, que es jefe de seguridad de Santa Anita, habrá una coordinación estrecha, así como con la policía. Con respecto al tema vial, la autoridad de DIL destacó que es parte de los convenios con la municipalidad de Santa Anita que los vehículos de mercadería puedan pernoctar dentro del gran mercado. Hemos acordado también que los camiones que ingresan con mercadería y que salen y que se instalan en las inmediaciones generando problemas en las inmediaciones a los vecinos de Santa Anita, van a pernoctar en la zona de expansión que tiene el mercado de Santa Anita. Igualmente va a suceder con todo aquello que tiene que ver con los mototaxis que pueden estar generando algunos problemas de inseguridad y sobre todo de desorden en el exterior de Santa Anita. Por su parte, la alcaldesa de Santa Anita, Leonor Chumbimune, resaltó el trabajo conjunto que se viene realizando con la comuna metropolitana. Estamos en coordinación con la alcaldesa de Santa Anita en cuanto a seguridad ciudadana. Se están dando las condiciones que desde el momento que llegó Santa Anita en coordinación con Lima han hecho todas las medidas de seguridad para que no se incremente el comercio informal, que es una preocupación. Como ustedes pueden apreciar, pueden visitar al mercado mayorista, no hay comercio informal al perímetro de mercado. Y también en cuanto a seguridad ciudadana se está dando una seguridad bastante estricta. Una de las principales preocupaciones de los vecinos de este distrito era el impacto vial, que se solucionará con la inversión de 50 millones de soles en el óvalo de Santa Anita y 10 millones de soles en la avenida Huancarae, que permitirá que el comercio mayorista sea ordenado y seguro para todos. Gracias por ver el video.